Sin duda, si nos dicen Rosa Rosa o Fresca, se nos vienen de inmediato dos nombres a la cabeza. Dos hombres que marcan la historia de la música latina y que son capaces de traspasar generaciones y que a más de 50 años de carrera siguen sonando y la gente coreando sus canciones. En el Versus del Muy Buenos Días, esta semana se enfrentan Camilo Sesto y Sandro el Gitano. El Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, nació en 19 de agosto de 1945 y su pasión por la música viene desde muy pequeño, cuando le encantaba imitar al rey del rock Elvis Presley, su gran ídolo. Y después de formar parte de dos bandas que no tuvieron el éxito que esperaba, decide comenzar su carrera como solista. Por ese palpitar que tiene tu mirada Porque yo te amo es considerado uno de sus mayores ingles y una de las baladas románticas más exitosas de Argentina. Esta desgarrada interpretación nos presentaba a un nuevo ícono de la música. Un labio de rubí, de rojo caldo de ti Parece murmurar mil cosas Señor, yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrarse Sin poder conversar tratando Camilo Blanes Cortés Nació el 16 de septiembre de 1946 Un año después del Gitano Y a sus 16 años Ya era parte de un grupo del que hacían covers de los Beatles y Bee Gees Y después de continuar intentando lograr el éxito Llega él en 1971 Y de la mano de Algo de mí Y ya bajo el nombre de Camilo Sesto Logra su primer número uno Y se consagra para siempre a nivel popular Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Una muchacha y una guitarra capital Para poder cantar Y esas son cosas que en esta vida Nunca habrían de faltar Uno de los fenómenos más notables de la carrera de Sandro Fue la fidelidad Y la pasión de sus admiradoras Que eran adolescentes A comienzos de los años 70 Y que nunca dejaron de seguirlo Y lo que es más notable Nunca dejó de cumplir Con los ritos sensuales que le hicieron famoso Como por ejemplo El frenetismo al momento de cantar Y para los que creían que Mi amigo el Puma Era una canción dedicada al cantante José Luis Rodríguez Están muy equivocados Este éxito Nació en la fiesta de un cumpleaños Al que Sandro fue invitado Y la letra iba dirigida A uno de sus amigos Un jugador de rugby Que nunca cambiaba de ropa Y que su marca preferida Era Puma Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Vivir así es morir de amor De 1978 Rápidamente Se convierte en un tema emblema Del compositor español Que a la fecha Suma más De 33 discos editados Pero sin duda Uno de sus mayores hitos en la música Fue su participación Protagonizando a Jesús En la ópera de rock Jesucristo Superstar El proyecto era complejo Y Camilo lo produjo y costeó totalmente Pero luego de cuatro meses Los frutos llegarían Y la producción se transformó En todo un éxito Y dejó al intérprete de Jamás Como el mejor artista de esa década Jamás Jamás He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Rullo Nada más Hay un rosa rosa tan maravillosa Como la cariosa Como flor de la hermosa Como me condena A la dulce pena de sufrir Rosa 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 es el disco millonario Más vendido del artista Y su interpretación Y movimientos al cantar Lo hacen alcanzar Su plena identidad personal Develándose Como el gran intérprete latino En todos los tiempos Y este estilo sexual irreverente Tuvo un efecto arrasador Sobre las jóvenes latinoamericanas Ay, rosa, rosa Ay, rosa, rosa Ay, rosa, rosa Rosa, rosa Sandro se había convertido en un grande Y aceptaba el apodo de gitano Que eligió para él un productor En reconocimiento a sus supuestos ancestros gitanos Y en 1970 Se convierte en el primer artista latino En actuar en el Madison Square Garden En Nueva York Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales y sencillas Las cosas de este amor hay A pesar de que el Astro Español Se despedía del público el 2008 Con su tour Gira del Adiós Durante el 2014 Continuó con presentaciones en países como Argentina, Chile, Perú, Colombia Puerto Rico, México y Estados Unidos Y el 2011 en Las Vegas Se le concede el premio Máximo Orgullo Hispano En reconocimiento a sus casi 50 años De carrera musical Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Mientras que el 2005 Cinco, cinco años antes de su fallecimiento Sandro gana Uno de los galardones más importantes De los premios Grammy El premio a la excelencia musical Como ve, dos hombres que más que artistas son verdaderos íconos de la música hispana Que han marcado generaciones Y que sin duda Han dejado un legado importantísimo Para la industria musical Ahora y como siempre es su turno En el Veresus del Muy Buenos Días ¿Con quién se queda usted? ¿Con el ídolo de América Sandro? ¿O con la leyenda Camilo Sesto? ¡No! ¡No!